NOS DABOTA TAMBE NA LO QUAL CUTA RATFAN STAT, CUTA EL COLEGIO ALTO DI ESTADO HULANDEZ CUTA BRINDA GOBIERNO DI HULANDANDA E CONSEJO MES COSCO NOS RATFAN AFIS NA ARRUBA EN NOS A REUNIR CON SEÑOR RISHAN FRANZUAL QUI ENDE TA CONOCE ARRUBA DESDE BASTA ANA E DI QUAL HOBIBIAJA NOS DA INTERCAMBIAR DI IDEA NAN PA ASSINA POR SA KIKO TUR TA VIVA NA HULANDA PERO TAMBE KIKO TUR TA E CAMBIO NAN CUAR RUBA TENO QUE CONOCE SIGUR PA LO QUALTO TRATE PARTY FINANCIERO NOS A REUNIR CON NOS A REUNIR CON NOS RIPRESENTANTE NA RATFAN STATO QUALTA SENORA MILE SCHWENGEL QUI ENDE QUE CONSTANTEMENTE TAMBE NOS A DIN CONTACTO PASINA DI NOS BANDA NOS POR SPLICA CHIKO TUR TA VORDA ASSINA ARRUBA ARRIBE PARTY FINANCIERO PERO TAMBE ARRIBE PARTY CULTURAL SE SEI TAMBE TA ALGO CON NOS A TENES SENORA SCHWENGEL SEMPER NA ALTURA DI GIE NOS A REUNIR CON NOS A MENO CU TUR DOS REPRESENTANTE E DI QUALE ORE NAN NOS POR A BRINDA TAMO UN BISTA DI PON NOS A PARA FINANCIERAMENTE NA PAIS ARRUBA PERO TAMBE E RETO NAN CU TIN NOS DELANTE QUAL TAMBE TA MOTIVO PA KIKO NOS A BIN AQUIN NAN HULLANDA E PA RIVA CONVERSACION CU DI DIFERENTE GENTE NA HULLANDA AS DIFERENTE INSTANCIAS TAMBE PA POR TIN UN MIHO BISTA DI PAIS ARRUBA PUES ETA BATA UN BON RUNYON DI QUAL NOS A GRADICI TUR DOS MIEMBROS DI RATFAN STATE PA E CONSEJO NANG RISIBID PAO EN NESTA Gracias por ver el video.